Why do you breathe so low, why do you breathe so low, my lady? Feliz día del migrante. Hace algunos años solo los hombres dejaban sus tierras para despertar en el sueño americano. Eran aquellos hombres que veían partir los surcos de la tierra por la resequedad del tiempo. Eran los hombres que veían a su familia quedarse sin alimento. Hombres que abandonaron su terruño, su familia, su historia, para buscar oportunidades de una mejor vida en otra entidad federativa o en otro país. Muchos lograron cruzar la frontera, pero muchos dejaron su ser en el siempre amenazante desierto o en las aguas de un río empeñado en cobrar vidas día con día. Al paso del tiempo ya no solo eran los hombres. Los adolescentes y los niños comenzaron a seguir el ejemplo de sus mayores y abandonaron a sus familias. Nadie los podía detener, nadie los podía convencer porque en su tierra no había oportunidades de desarrollo. Esa es una realidad que hoy se sigue viviendo y en donde el que no se va busca su escape en el alcohol, en las drogas o en la delincuencia. Las comunidades se ven deshabitadas, las casas en ruina, los pueblos desiertos, los animales muriendo y la tierra desarrollando su vida salvaje. En las cabeceras municipales existe un poco más de vida, pero el aire de soledad es similar. Son pueblos habitados por mujeres porque la mayoría de los hombres ya no están. Y así como algunos regresan a las fiestas patronales del pueblo, muchos se han olvidado de la tierra que los arrojó a una mejor o a una peor vida. Y en el mejor de los casos, otros no regresan porque se ven imposibilitados. Se va el padre, los hermanos, los hijos. No importa el grado de estudio, lo mismo sin ellos que lo mismo después de la licenciatura. No importan las condiciones. Ganar dólares es la ilusión. Vivir en mejores condiciones es el deseo. Ganar mucho es la ambición, pero nada es fácil. Las cosas siempre serán complicadas desde el momento en el que dejan su hogar y su familia. Los pueblos resienten la pobreza, la falta de más apoyos, y ven diluirse las promesas una y otra vez. Se ilusionan con las palabras de algún político que pide el voto pero que jamás regresa. La vida municipal cada día es más pobre. Esa es otra realidad de la mayor parte de los municipios de Zacatecas y del país. Algunas familias, muchas de ellas, sobreviven por las remesas y se emocionan al ver un lienzo charro, una plaza, una calle pavimentada, una cancha o un templo que se levantó con el recurso del trabajo de su hijo o de su esposo. Un gran esfuerzo sin duda, pero un gran esfuerzo que parece irrelevante cuando faltan fuentes de empleo, centros de salud, servicios y comida en la mesa. California, Texas, Chicago y Oklahoma son los estados que más Zacatecanos tienen. Allá hay más Zacatecanos que en nuestras comunidades o en nuestros municipios. Pero no todos los que están allá sobresalen. Ellos lo saben bien. Muy pocos son los que llegan a destacar en lo económico o en lo social. Muy pocos, en comparación a los miles de migrantes que están más allá de nuestras fronteras. Muy pocos logran la residencia y una vida medianamente tranquila. Los demás luchan por un trabajo, se esconden de la migra, temen a los gobiernos, resisten y resisten y resisten. Pero esa resistencia también es una para no regresar a su tierra. La mayoría de los Zacatecanos se van a Estados Unidos por buscar empleo, otros por mejorar sus condiciones de vida, algunos más por seguridad y otro numeroso grupo por reencontrarse con su familia. Pero por generaciones, el tema cultural también ha sido importante, ya que los jóvenes lo han considerado como una meta o una actividad que quieren repetir, al igual que sus padres o sus abuelos. Pues consideran, muchos de ellos, que los hombres que no se van a Estados Unidos no son hombres completos. Las remesas, sin duda, han sido un paliativo, ya que éstas no han resuelto absolutamente nada. No han resuelto el problema de la pobreza, tampoco el de la marginación y mucho menos el del empleo. No hay políticas de desarrollo regional y si las hay, han fracasado. Aquí, aquí no hemos tenido capacidad y tampoco voluntad política para diseñar políticas económicas, políticas que desarrollen la región, que permitan el desarrollo regional y que permitan a su vez la integración de los mexicanos, de los Zacatecanos en su tierra natal. Seguimos sin programas eficientes de adaptación para los deportados, lo que, sin duda, es un gran factor de desaprovechamiento de capacidades. Pero seguimos también viendo cómo nuestros municipios se quedan solos por falta de políticas de desarrollo que permitan empleos, mejor economía, mejor servicio y, sobre todo, la integración de la familia. En fin, nuestros migrantes, hasta hoy en día, siguen siendo botín de políticos, presa fácil en lo electoral y, créanme, los migrantes siguen siendo héroes, pero solamente en el discurso nacional. ¡Feliz día del migrante zacatecal! ¿Por qué el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno? El mojado tiene ganas de secarse El mojado está mojado por las lágrimas que brota la nostalgia El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo Y hoy, hoy el padre Pedro Pantoja, responsable de la Casa de Belén, Casa del Migrante que es un refugio en la ciudad de Saltillo y que ha trabajado durante muchísimos años a favor de los migrantes nos entrega, nos regala, nos presenta la otra cara del migrante lo que se tiene que pasar muchas veces para lograr el sueño mexicano, el sueño americano Yo no recuerdo el nombre de esa compañera centroamericana ni donde se subió al tren Solo recuerdo que era joven y traía un bebé en sus brazos Nunca habló nada, pues era tanto su cansancio que en cuanto se acomodó en el vagón, la venció el cansancio y por el mucho sueño y la mucha hambre que traía sus brazos se debilitaron con el sueño y el cansancio, de tal manera que se aflojaron sus brazos y sin darse cuenta, su bebé rodó por sus piernas hasta caer en medio de los rieles Repentinamente despertó y soltó un grito desgarrador de tristeza y sin dudarlo, se aventó a los rieles y con toda seguridad encontró la muerte que esto la unió a su bebé Soy hondureño, esto fue hace mes y medio cuando veníamos como ochenta en el tren Recuerdo que fue antes de San Luis fueron los Zetas quienes frenaron el tren nos despojaron de todo, mochilas, dinero, chamarras y hasta zapatos Después, nos eligieron a diez para secuestrarnos a los más jóvenes y fuertes nos llevaron a su rancho a la sierra a todos nos colgaron y encuerados nos golpearon con tablas luego nos torturaron a mí me cortaron uno de los testículos y con otro cuchillo me rebanaron un pedazo del pene Solo recuerdo que estaba muy ensangrentado y que gritaba de dolor Perdí la conciencia y cuando desperté estaba en un hospital El doctor y las enfermeras me dijeron que me recogieron todo ensangrentado tirado a la orilla de la carretera Ahora estoy aquí y les pido que me ayuden a curarme Estos son los migrantes que recibimos Hasta el diablo nos persiguen Después de ir en el camino misteriosamente se paró el tren en un lugar solitario Veníamos muchos compañeros Aparecieron entonces varias camionetas y hombres encapuchados y armados con metralletas que nos rodearon Iban vestidos de negro y en el pecho llevaban grabado Calaveras y el diablo Nos golpearon, nos robaron Nos pidieron los teléfonos de las familias Después de golpearnos mucho Nos pusieron de rodillas para forzarnos a adorar una imagen que ellos llamaban la Santa Muerte junto a unas imágenes diabólicas ¿Qué podemos hacer como migrantes cuando hasta el mismo diablo es aliado del crimen organizado? Había dormido, era un negro de garífono de Honduras feliz porque ya tenía trabajo en Nueva York y salió en la madrugada y los migrantes, muchos migrantes cansados porque no quieren que se les vaya el tren reclinan la cabeza en los rieles para oír el golpeteo de la rueda del tren pero a veces están tan cansados que ya no despiertan Ya no existe el sueño americano Este es el sueño de los migrantes El sueño truncado por las ruedas del tren Recogimos los restos La cabeza por aquí Las piernas por acá El estómago por otro lado Apenas veníamos de enterrarlo cuando asesinaron a este otro migrante Cuando ya había llegado la peste la gente no reaccionó hasta que empezaron a aparecer los cadáveres en los callejones La sociedad de Saltillo una sociedad conservadora espantosamente conservadora cristianos aberrantes Pero de veras que cristianismo tan pendejo hemos enseñado a la gente que cristianismo tan bruto Cuando necesitamos un apoyo alguien me consigue una cita con un grupo de empresarios católicos cursillistas del movimiento familiar cristiano Es puro pedo eso de las organizaciones Cuando les platico los migrantes nos podrían ustedes no tenemos nada Oiga padre no podemos el migrante no califica y usted está en pecado porque usted sabe que son ilegales ¿no? Se está tentando contra el Estado contra la legalidad ellos son degenerados son estos y todo aquello y se encabrona uno cuando hay uno de todas estas cosas Lo dijo un salvadoreño El migrante es un muerto que anda sin nombre y sin entierro Éramos un grupo como de cinco cuando la policía nos bajó del tren en Escobedo cerca de Monterrey Nos quitaron todo y nos llevaron a la cárcel Como había muchos presos y ya no cabíamos nos amontonaron en los baños Ahí todo apestaba porque todo el piso estaba regado de caca y de miados Le pedimos al policía que no nos dejara ahí por la sociedad Solo nos contestó Ahí están bien Pues eso es lo que son ustedes una mierda Por no tener nada los migrantes lo abandonan todo Caminan en busca de la vida y pueden encontrar la muerte Aman tanto a su familia que tienen que dejarla Se levantan muros para impedirles el paso y se les deja pasar en la medida y cantidad que se les necesita Se les llama héroes y se les trata como criminales Aunque viajen en grupo siempre van solos Se les sentencia la clandestinidad y luego se les reprocha que viajen clandestinamente Son quienes más requieren la protección del Estado y son los que menos lo reciben Se les niega el alimento y ellos son quienes lo cosechan Se les niegan las visas y se les reclama que viajen sin ellas Se les acusa de agresores y se les dispara por la espalda Se les ensasen los discursos y se les olvidan los hechos Los gobernantes los ignoran y se congratulan de sus remesas Se les paga la mitad de lo que se paga a los trabajadores regulares y se dice que dañan la economía de los países a los que llegan Supuestamente la policía está para brindarles seguridad y son los policías los que los asaltan los extorsionan los amenazan los secuestran los violan o los matan Cuando me secuestraron en Coatzacoalcos éramos un grupo numeroso nos golpearon nos amarraron y al exigirnos nuestros números telefónicos nos amenazaron de muerte Muchos no teníamos números de familiares y nos golpearon más Entonces nos arrastraron hasta un pozo de cemento Ahí había cocodrilos Delante de nosotros pararon a un compañero lo despedazaron a machetazos y la carne se lamentaron a los cocodrilos Así las cosas con los migrantes Esa es una realidad que los que estamos en el confort no queremos reconocer Son las 8 de la mañana con 19 minutos Pausa y regresamos Enlace Después de la información vamos a comerciales Leapin' and hoppin' on a move ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!